Señor Jesús en esta noche estamos aquí delante de Ti Venimos a disfrutar de Tu presencia, venimos para escucharte, para sentirte, para experimentarte presente en nuestra vida Quiero invitarlos para que cada uno abra su corazón y le pueda presentar al Señor Jesús su vida Que le pueda decir Señor aquí estoy, vengo a presentarte mi historia, mi realidad, mi problema, mi enfermedad Vengo a presentarte la vida de las personas que amo Ven a presentar a tus familiares, amigos, conocidos Que bueno orar incluso por las personas a las que deberíamos amar más Hoy Señor queremos entregarte tanta realidad de dolor y de sufrimiento Seguramente no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar realidad de dolor Hoy queremos presentarte tantos hermanos que sufren enfermedad Tantos que están privados de la libertad Tantos hermanos nuestros que están en situación de calle Tantos que están lejos de sus hogares, de sus familias Que bueno que hoy delante de Jesús puedas entregarle todo Que le puedas decir Señor te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Te entrego lo que hay en mi mente, en mi alma, en mi corazón Que hoy te puedas poner en las manos de Jesús Porque si estás aquí es porque Él puede hacer algo maravilloso en tu vida Por eso no te guardes nada, entrégale Dile Señor te entrego el cansancio, te entrego la frustración Te entrego este vacío, te entrego esta soledad Que le puedas decir Señor te entrego también este sueño, este proyecto Te lo entrego todo Jesús, me entrego, me entrego a ti Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lino Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús te entregó Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo de ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Señor y lo entregamos todo Nos ponemos Señor en tus manos Hoy te decimos haz lo que tú quieras Porque somos conscientes de que tu obra es perfecta De que no te equivocas De que tienes un plan con nosotros Señor de que tú no improvisas Por eso que bueno que le puedas decir Señor Haz lo que quieras conmigo Haz lo que tú quieras Jesús Haz tu obra en mi vida Haz tu obra en mi familia Haz tu obra en mi trabajo En mi economía Haz tu obra Señor en las personas Que amo y que en este momento En mi oración te presento Te los entrego Señor Que le pueda decir Señor te entrego La vida de esas personas que amo Papá, mamá, esposa, esposo, hijos Amigos, hermanos, novia, novio Señor te los entrego Haz tu obra en ellos Jesús Porque tu obra es perfecta Porque escribes derecho en renglones torcidos Haz lo que quieras Jesús Haz tu obra Señor Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Yo te ofrezco mi vida Yo te ofrezco mi vida Yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras conmigo Yo te ofrezco mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño Te entrego A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Gracias Por lo que estás haciendo Y gracias Por lo que vas a hacer Amén